Noveno voto para triunfar. He sido demasiado blando conmigo mismo. Nunca tomé el tiempo necesario antes de acostarme para revisar con valor y honradez mis pensamientos, mis palabras y mis acciones del día y así organizar mejor el siguiente. Hoy comprendo que en el mundo todo tiene un precio y yo deberé de mantener mi decisión independientemente de lo que compre con mi tiempo, mi trabajo y mi ingenio. Ya se trate de bienes, tranquilidad, fama, integridad o conocimientos. En adelante me aseguraré de que acumulo cosas valiosas y duraderas a cambio de mi sudor. La única manera de lograrlo sin equivocarme es realizar diariamente antes de dormir un ejercicio especial. Cada noche examinaré lo hecho por mí durante el día. Mis peores vicios y mis malos hábitos desaparecerán poco a poco si diariamente los traigo a cuentas. Este buen hábito creará en mi mente un diario del hoy y un libro para el mañana. En la noche revisaré mis palabras y mis actos del día. ¿Por qué debo de temer a mis errores si tengo el poder de amonestarme y corregirme? Tal vez en una discusión me mostré excesivamente tajante. Sí, yo tenía razón, pero no siempre puede decirse la verdad. Mejor hubiera sido callarme, pues no se debe discutir ni con los necios ni con los superiores. Lo que aprendemos hoy puede ser el cimiento de una vida mejor. Siempre que tengamos la voluntad de asumir lo aprendido, y yo tengo esa voluntad. Cada noche examinaré lo hecho por mí durante el día. Debo de observarme como lo haría mi mayor enemigo. Si lo consigo, me convertiré en mi mejor amigo. Dejé de hacer algo que debía haber hecho. Lo que hice lo pude haber hecho mejor. Viví este día sin compadecerme de mí. Saludé al amanecer teniendo en la mente un plan y una meta. Estuve amable y complaciente con la gente. Traté de caminar ese kilómetro de más. Estuve alerta para descubrir las oportunidades. Busqué el aspecto bueno en cada problema. Sonreí ante la ira y el odio. Concentré mis fuerzas y mis propósitos. Mi día no terminará al caer el sol. En adelante haré una cosa más. Cada noche sin falta examinaré lo hecho por mí durante el día.